La final nacional del programa educativo Young Business Talent se ha reunido en Madrid a un total de 348 estudiantes de todas partes de España que han competido por alzarse con el título de mejor empresario virtual del país. El objetivo es seguir fomentando la práctica, seguir haciendo, intentando conseguir que los estudiantes tengan un futuro profesional mejor, que tengan más orientación para evitar el fracaso académico y también el fracaso profesional. Organizado por Nivea, SIC y El Corte Inglés, durante la final los jóvenes han tenido que ir tomando diferentes decisiones para que su empresa se convirtiera en la más próspera del mercado virtual. Para ello han utilizado un avanzado simulador de tercera generación. Es una empresa de decisiones empresariales completamente, a menor escala lógicamente, pero igualmente importantes. Sobre todo te ayuda, creo que te ayuda a elegir qué carrera elegir, porque igual nunca pensaste que podías estudiar algo tipo empresariales y igual te ayuda. A que te guste y te motive. Es muy importante porque en clase siempre damos teoría, 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 y con estos programas de simulación damos una orientación práctica a todo lo que aprendemos en clase. Hasta llegar a la final, más de 9.000 estudiantes han sido protagonistas en esta sexta edición de Young Business Talents desde que comenzó el pasado mes de noviembre. Además han participado en el tercer informe sobre actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles. Hay muchas conclusiones en el informe Young Business Talents y todas muy interesantes. Yo destacaría una que es muy positiva, que es un tercio de los jóvenes quieren ser emprendedores. Se plantean el emprendimiento como una opción de futuro interesante. Pues la verdad es que me gustaría ser emprendedora, pero tampoco veo mal trabajar en una empresa privada. A mí me gustaría ser emprendedor. Al final de la jornada y al más puro estilo de una competición americana, los alumnos del equipo SEP del Instituto Santo Tomé de Freisiero de Pontevedra han logrado convertirse en los ganadores y ser los mejores empresarios virtuales de España.